Río Me es diferente, me resultas deprimente Pero tan temprano llegará a tu fin Mis realidades son tus sueños Tus pesadillas son mis pensamientos Eres un poco atrás, eres un necio Y todo esto, pienso verte Solo te ríes cuando vas, no te vas Y en compañía de otros prigos Y es que tu voz te sigue en el juego Como si te cajas de la de tus perros El resto no hay la ciudad Para ti toque sociedad Aunque lo posible para dar la nota No te das cuenta que es el que sobra No te das cuenta que es el que sobra No te das cuenta que es el que sobra Un ser diferente No te das cuenta que es el que sobra No te das cuenta que es el que sobra No te das cuenta que es el que sobra Y no te das cuenta que es el que sobra Y te das cuenta que es el que sobra No te das cuenta que es el que sobra Ella provoca y va con la raza Por tu muerte, por tu muerte, por tu muerte Yeah, 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 yeah